El lanzador nicaragüense Jonathan Loiziga, quien este año brilló a gran intensidad con los Yankees de Nueva York, fue recibido por las autoridades de la Universidad Americana UAM. Jonathan estuvo también acompañado de peloteritos de los Dantos, además del equipo de béisbol de esta alma mater. Jonathan Loiziga recibió un reconocimiento de parte de las autoridades de la Universidad Americana UAM debido a su gran trayectoria béisbolera, como también por la gran campaña que tuvo con el conjunto de los Yankees de Nueva York. Entregamos en nombre de la Junta de Directores este presente a Jonathan que dice así, la Universidad Americana otorga el presente reconocimiento a Jonathan Loiziga Estrada por ser un orgullo nacional y digno ejemplo para la juventud nicaragüense al destacarse durante la temporada 2021 como uno de los mejores lanzadores del todo Mayor League Béisbol. Dado en Managua el día 27 de octubre de 2021, Junta de Directores, Universidad Americana UAM. Primero, le doy gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí, al licenciado y a toda la universidad por tomarme en cuenta y valorar el trabajo que hice este año, gracias a Dios, en Grandes Ligas. Y me siento muy contento de poder estar aquí, compartir con los niños, que me da mucha alegría ver muchos niños que practican el béisbol. Y lo único que les puedo decir es que sean disciplinados, los papás también que lo lleven por el buen camino. El doctor Félix Palacio Braggs, director ejecutivo de la UAM, también dio unas palabras para el gran atleta pinolero. Y queremos el día de hoy rendirle un homenaje y expresarle nuestro reconocimiento de parte de la Junta de Directores de la Universidad Americana, un reconocimiento a Jonathan por llevar a cabo su cuarta temporada de béisbol con los Yankees de Nueva York. Creemos que ha sido su mejor temporada en su carrera deportiva y esperamos, ¿verdad? Y creemos que todo el pueblo de Nicaragua, los niños, los béisbolistas, ansían cada día ver pichar a Jonathan y que siga cosechando éxitos en su carrera deportiva. En la temporada, Jonathan tuvo récord de nueve victorias, cuatro derrotas y 2,17 de efectividad. Además, registró cinco juegos salvados al servicio de la tropa dirigida por Aaron Boone. Carlos Alfaro, Multinoticias. Gracias por ver el video.